El informe también reveló una disminución del 23% en los casos de violencia intrafamiliar y un descenso del 6% en los homicidios de mujeres en general. Asimismo, los casos de violencia sexual presentaron una disminución del 29% durante este periodo. Nuestro Observatorio de Género de la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual ha tenido la oportunidad durante los últimos cinco años de analizar las cifras de cuatro delitos de género que se presentan en nuestro departamento y queremos contarles que este primer trimestre de este año ha sido el más positivo del periodo. Hemos contado con la disminución de los cuatro delitos. Estas cifras reflejan el trabajo de las acciones interinstitucionales llevadas a cabo en el departamento, así como el impacto positivo de las iniciativas comunitarias que se han sumado a la lucha contra las violencias basadas en género. De manera importante podemos decirles que el 70% de los feminicidios disminuyeron. Esto quiere decir que el año pasado tuvimos 10 casos con corte el 31 de marzo y este año solo tres feminicidios se presentaron. Estamos protegiendo la vida de las mujeres. Las acciones interinstitucionales que se han desarrollado en el Valle del Cauca han dado resultados. La acción comunitaria que se ha unido a estos esfuerzos también ha sido muy importante. Pero también es importante resaltar que los homicidios de mujeres disminuyeron en un 6%, la violencia intrafamiliar disminuyó en un 23% y la violencia sexual en un 29%. Todas cifras positivas. Seguimos teniendo violencia de género en nuestro departamento, pero seguimos trabajando para buscar que nuestro Valle del Cauca sea un valle invencible y seguro para las mujeres. Los datos presentados en este informe han sido procesados y analizados minuciosamente por el Observatorio de Género, utilizando información recopilada por diversas instituciones encargadas de la seguridad y la justicia en el Valle del Cauca.